Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Cuphead. Vamos a continuar, a ver si esta vez me pasó el boss. Si os extraña, a ver, no creo que os extraña porque esto va a estar subido el mismo día, así que... Obviamente esto está grabado todo el mismo día, pero bueno... Digo, estos dos capítulos van a ir los dos el mismo día. Voy a bajarle un poco de voz aquí, que me estoy quedando un poco sorda. Vale, voy a intentar primero ir a la de aquí, porque así a lo mejor me puedo comprar alguna mejora para ir al boss. Vale. Venga. Pavo. ¿Qué tal si te disparo? Vale, gracias. No, me han hecho un riku bukake ahí, de repente. Uff. Ahí no sé cómo, pero me he salvado. ¡Hala! No era la mierda otra vez. Tú lo sabes, yo lo sé. Estaba intentando dar el doble salto, pero vale. Venga. Vamos por ello. Me he metido debajo porque sí, ¿sabéis? O sea, soy especial y digo, bueno, me voy a meter debajo de estos, que seguro que no pasa nada. Otro golpe. Venga, pavo. Ay, mi, mai. Bueno, ahí he tenido toda la suerte del universo. Vale, ahí ya la he perdido. O sea, antes tenía toda la suerte del universo y ahí la perdí. No. También he intentado apartarme del puto apri... Apri... ¿Cómo se llama esa cosa en castigo, no? Para. Bellota. Vale. Es que estaba... Estaba... saliéndome en inglés, por algo. ¿Qué es apricorn, puede ser? Digo, porque apricot... No, apricot es albaricoque. Alguien se reirá porque he dicho albaricoque. Y no melocotón. O malacatón, depende de cómo me lo digas. Me he vuelto a comer. ¿Me quieres dejar perseguir? A la vez. Venga, ¿quién da más? Maravilloso. Venga, anda. Ah, vaya. Iria. Claro que sí. Tú salta cuando viene un enemigo desde arriba. No hay cosa más maravillosa, ¿verdad? Vale. Esto no es el Mario, Iria. No les puedes saltar en la cabeza, ¿vale? Muy bien. Otro golpe que me he comido. Esto me pasa por ir sin cabeza, por ahí. A tomar por saco. Vuelto a morir. A ver. A ver, vamos a centrarnos. Venga. Estaba intentando dispararle más, pero bravo. Ahí me he comido un golpe de gratis. Me ponen de los nervios las flores estas, macho. Me vais a caer mal. O sea, me voy a empezar a odiar las flores. O algo. No sé. Vale. Maravilloso ese golpe. Otro más. Iria va a morir. ¿Cómo la hago, Iria? Que necesito esa moneda, joder. Me encanta porque caen flores del cielo. Maravilloso. Sublime. Hipnotizante. Iria, si no hubiese saltado ahí, ibas. Pero, pero, hacía es un perfecto. Uff. Me voy a saltar esa. Eh, R2, Iria. Que lo cambiaste. Le di el triángulo. R2, que lo cambié. Vale. R2. Verdad. Verdad que lo cambié antes. O sea, esto lo estoy grabando el mismo día. Llega a ser otro día y ya no me acuerdo para mi vida. ¿Sabes? Me hace mucha gracia que sea como un chasquidito de dedos el disparo, tío. Ya sé que ya lo comenté, pero es que me sigue haciendo mucha gracia, ¿vale? Esos son como mini Sanix. Ahí. Sí, sí, sí. Sanix. No son Ix, eh. Sanix. Por lo menos lo intentan. Voy a pasar de esa. Malrao. Otra vez le he dado el triángulo. Maravilloso. Venga. Es que voy así a ver si... Vale. Esto me pasa por darle cuando no debía. Voy a intentar, eso, conseguir alguna moneda. Porque quiero a ver si me compro alguna mejora. Sí, la voy a necesitar. Me he vuelto a hundir la vida. O sea, ahí no sé cómo no he muerto porque me he caído en la boca del lobo, como quien dice. Voy a seguir jugando. Voy a seguir jugando y os aviso cuando me lo pase. La voy a ir la vida. La muerta. Venga. Eh. Ese apricorn... No Mierda Vale Y dale después de saltar A poder ser Maravilloso Los putos apricornios estos de la Apricornio, digo yo Bellotas, coño Muerte otra vez Venga, 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 venga Me encanta porque Cuando no estás disparando Tiene una carita de buenazo que flipas El Cuphead, ves, la tiene carita de bueno En cambio, cuando disparas ya pone cara de Tú métete aquí Tú métete en mi camino que ya verás Bueno, me voy a morir otra vez Ah, estoy muerta No Que había conseguido la otra, jolín Venga En alguna de estas me la voy a pasar Todos lo sabemos Es que no sé por qué Esta mierda Se me sube un poco para arriba El disparo Entonces, claro A veces me disparan diagonal Cuando yo quiero que dispare recto A ver Vale Vale, a ver Vale Vale No Mierda Me dan por todos lados Tío Este juego es muy injusto O sea, no es que sea injusto Vale Simplemente soy yo la manca del pueblo Maravilloso Venga Otra vez Otra vez Hostia, que te digo Nada O sea No lo consigo Llevo demasiado rato Ya No voy a seguir con esto Voy a volver a intentar el boss Esto lo voy a cortar mucho O sea Estas cosas Lo putado es que creo que necesito pasarme eso Para tener más fases Maravilloso O sea Venga A este os le tengo el tranganillo pillado No se me han olvidado las mecánicas Pero sí un poco la La propia banquedmia Ya Ya he hecho ahí de las suyas No, ahí me ha dado otra vez Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la primera! ¡A la primera! No me lo creo ni yo. ¡Tú me lo creo ni yo! Vale, dos minutos dos. Great. Ve menos, ¿no? Oye, no está mal. Vale. Otro vos menos. Vale, unos calderitos para arriba. Se llama Gupilegram. Este... Harum. Sería... Sería un estúpido si pusiese mi mula, propongo que será dinero, en el banco. Todo lo que sé es que el diablo también controla ese lugar. Nunca encontrarán mi oro si lo desperdigo por ahí. Y si algo sucediese... Y si algún tío encuentra una moneda o dos, ven por él. Es lo que digo. ¡Haro! Vale. Entonces supongo que habrá por ahí monedas desperdigadas. Esto supongo que será otro nivel. Vale. Vale. Voy a probar este. A ver. Clip Join Calamity. Madre. Vale. 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 Tengo que esquivar ahí. Vale, el de arriba me tira moscas y el de abajo me tira puños. Vamos. Porque tiene pinta de no ser tan difícil esta mierda. Vale. 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 Me empuja para allá. Vale. Vale. Oye, mira. Que ya... Voy por casi por la mitad. Y es la primera vez que lo juego. Bien. Vale. A ver. A ver. No. No. Espera. Ahí. Mmm. Vale. Le tengo que pillar un poco el tranganillo ahí. Vale. Le tengo que pillar el tranganillo. Venga. Vamos a ello. Vale. Me viene con esas de primero. ¿Qué cojones? Vale. O sea, me va a matar ya. Ya estoy muerta. Ya, ya. Tenía que haber hecho el anclaje. Vale. 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 No. Muerta. Madre. Excelente. Vale. Me... Me he hecho el lío ahí. No. Muerta. pareció más fácil vamos a ver venga vale vale el primero me pilla siempre y ahí también me han pillado porque ir y no reaccionar su cabeza le he dado ahí como he podido al ataque especial no, tengo que esquivar y moverme a la vez esquivar y mover es lo mismo pero vale venga voy a hacer una cosa controles vale switch huevos no tengo pero vale 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 la primera tienes que saltar luego gacharte saltar y gacharme saltar y gacharme saltar y gacharme es que así como que lo tengo más fácil el disparo fuerte y me apuesto que los dos tienen vida por separado vale vale me ha dado maravilloso venga 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 que puedes así me consigo pasar más de un boss en cada capítulo vale vale a ver iba a decir salta y agacha pero ya no me ha dado vale vale esto es fácil ese salto vale vale esa me la pega vale ahí ya le mira estaba casi a la tercera fase ya venga vale vale es que salta mucho este hombre nada voy a morir que claro si salto me engancho en la siguiente ya no a ver venga centrémonos iria centrémonos a ver si escupen de arriba no es difícil simplemente es cuestión de tener un poco de ojo vale ahí tenía que haber saltado pero bueno pero bueno pero bueno lo hice un poco mejor vale no muerta otra vez la gente la gente dirá pero como te parece difícil esto pues pareciéndome porque soy muy manca de ellos estaba intentando agacharme pero me he agachado cuando no debía maravilloso venga ya tengo una carga del especial vale vale ahí lo hice un mejor si 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 tú escúpeme de verdad que prefiero mil veces las mosquitas de fuego que el que el otro chisme me i i i i i i i Vale, ahí tengo que hacer un doble para que se abra abajo, ¿verdad? Parece que ya empiezo a aprender a esquivar ataques. Vale, esto me vendría bien el que... La mejora que me daba en plan del ataque de rango teledirigido, en plan de que no tenía que apuntar yo. No se me ha dado. Vale. Vale, mierda. Bueno, hoy voy a estar con uno de vida nada más. ¡Mili! Que no he fijado que se ha disparado por abajo. Bueno, vamos mejorando, vamos mejorando. Esta me la paso hoy. Lo mismo dije de la otra, pero bueno. Vale, ahí me estaba despistada. Vale. No, no, venga. A morirse. Que ahí no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Venga, vamos a centrarnos. Venga. Me parece por cierto también que las... Me he vuelto a despistar. Me he vuelto a despistar. Voy a morir. Voy a morir. Eh... Que las... Las estas de monedas me parece a mí que la voy a intentar yo porque... Uff. Estaba casi al final, así que... Voy a concentrarme. Vale. Primero saltar luego abajo. Primero saltar luego abajo. Vamos. Vale. Vale. No he... No he saltado. No he saltado. Decía que... Siempre llego a esa tercera fase como uno de vida, tío. Como me apaño. Vale. Va a disparar. Más fácil esto que lo otro. Hacerme dan. Como ahí. Salta. Agacha. Es que estaba intentando agacharme, pero... Tengo que saltar con el botón de agachada y agarado. No. Uno de vida ya. O sea, voy a morir. Voy a morir muy malamente. Y voy a decir, voy a centrarme en saltar. No. Venga. Última prueba. Y si no, pues ya lo dejo para la siguiente. A ver si tengo suerte y me lo vuelvo a pasar la primera como con esta. Vamos. Fuera. Fuera. Moscas endemoniadas. Es lo que decía yo antes, que hay mosquitos hasta en octubre. No sé cómo me he librado de esa pelota, pero vale. De esa no me he librado. Estaba muy cerca. Uf. Ahí me he librado también un poquito de milagro. Vale. Un poquito más de vida tengo. No. Me ha dado. Me ha dado. No. Me, 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 no. No. Lo voy a dejar para la próxima simplemente. Voy a ir al mapa. Y nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Me he pasado una fase. Si voy a la fase por capítulo me va a durar la vida el juego. Pero bueno. Nada más. Muchas gracias por este vídeo y hasta la próxima. Chao.